vaya va miren ve aquí está la comidita de don marco de la niña rosa aquí está su pollito y sigue tortillando usted me encargaron tortillas y quiénes fueron esos desgraciados que me encargaron tortillas? el malado ando y si me lo hicieron trabajar yo lo hago con gusto no yo le encargue tortillas pero ya poquito me falta? ah ya poquito? si mejor comiera ya voy a comer huevo ya la mesa vaya y miren ve bonito y miren aquí toda la gente ya ve dándole ve yo estoy comiendo aquí porque yo como más a gusto yo te ofrecí la así no lo hiciste o no porque está lejos del marido ay un poco yo estoy muy caliente o de todo el pastel o tal vez de todo que tal que no le gusta la sopa? eso es tuyo david gracias a mi? si no pero que rico toco no pero vas que casi no te gusta la sopa? no es de mi preferencia pero cuando toca toca no pues si cuando toca toca hijo la loca quien esta ahi? nadie esta solo sentate yo estaba ahi pues sentate yo me siento en otro lugar no te preocupes no hay esta otra solo muévense bicho háganse para un ladito se topense no llego ya de nivel pa loco jamas nivel no llego ya y todavía quedo sopa no es que te veas igual acá se me la sabe por favor? aqui estamos en los territorios de los menjibares este es el caserio de los menjibares y nos estamos devanando un sopon de gallina india patrocinado por el merviera el mejor jefe del mundo chulada chulada ve este no pero tomensela por vino el problema tomate la vieja no aqui es que yo no tomo mucha soda a ver y ya tome en la mañana a ver la cosa que no voy a bajar ahi te quedo un pulito en el caso vaya vaya gracias miren lo que me dejaron a mi de soda y voy a revisar los vasos miren yo no tengo un poquito y miren el de tuntún llenito llenito ve llenito ve miren la diferencia miren el pedazo de tuntún miren este zorro ve que barbaridad como siempre este tuntún no ya no quiero comer si ya no comas loco si ya no y a la par estas loco asi esta mi zorra que deshonra ya han dejado el zorra zorra quítate el pedacito comete pero ya me lo vi ella te lo he comido todavía no bicho como quedo la sopa quedo buena rica esa tortilla eso de quien es de David mio 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 quieta quieta le dejaron no no quedo se lo acabaron pues si ay hombre me tarde mucho la rego imagínese que yo le prometi que el pedazo mas grande iba a ser suyo pues si de la gallina ahi esta que no me descodone la mas grande ni la mas chica no nada solo los frijolitos tiene ya la niña rosa no pues si ricos son el frijolito es bueno si ah pues si pero cuando no hay pues el frijolito es bueno no hombre pero si que ahí le guardamos un poquito en la cocina ajá ajá ya vamos a hay quien entrar ya vamos a disfrutar por eso la deliciosa comida que la veo hecha por esta cipota pues si y acompañada de mi esposa supongo yo verdad si pues mire yo solita la hizo yo la veo bien rica si a quien a quien a quien que ve rica la comida no 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 estés mal pensada por ahí porque va no 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 se ve bien rica la sopa si esta rica esta rica la verdad si esta rica pero ya estoy presente ahi esta hay que entrarle si es cierto es cierto ahi esta la comida voy a entrarle si vaya yo voy a ir dejando el video aqui le vamos a poner pausita porque yo tengo que comer también no lo termino aqui porque quiero que lo terminemos ya este como dándole la gracia la verdad que solo este faltaba no si vaya entonces para dándole la gracia a Yerania Rosa ah el día no me olvide a quien ajá este ahorita pues solo solo quería grabar para que vieron que si estamos disfrutando ya vamos a terminar el video haciéndolo dejándole en orden etc etc ojalá que alguien no vaya a venir a bloquear el teléfono y se corte el video verdad alguien que se le olvida por ratos no vamos a decir quien es ay este es el bloqueo que se estaba acabando la carga bueno entonces nosotros vamos a terminar aquí verdad mentira mentira volvemos en 3 2 1 mira dale tu rano jajaja 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 bueno nia rosa feliz provecho gracias y vaya miren nosotros aquí nos despedimos y de los videos va y vamos a ir a lavar los trastes y se los vamos a traer limpios van a ir porque ustedes quieren si muchísimas gracias ajá este yo les quiero dar las gracias personalmente yo me he sentido como en casa y creo que también a los suscriptores les gusta que nosotros vengamos aquí ustedes vaya esta bueno a mi también me encanta que ustedes vengan bueno gracias y se acuerda que se acuerda que yo en aquellos videos le dije que íbamos a venir si y aquí estamos y cumplieron hacer la sopa de gallina si jajaja a ver bueno pues entonces algo que tenga que decir antes de despedir de aquí que les agradezco que hayan venido y como les dije la invitación para que otra vez que vengan que me muevan las piedras va está bueno nosotros lo vamos a hacer lo vamos a tomar en cuenta oiga va está bien gracias entonces bueno entonces gracias por su homebellidad y gracias por las tortillas va está bueno está bueno está bueno está bueno no te las tortillas si no te las tortillas te las voy a mandar a regalar ah de veras pues ah vaya no te las tortillas no te las tortillas si se aprovecha la sopa no está y todavía se aprovecha si ya no vamos a conectar mira Eber caladito te dejo bonito no 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 se hagan vaya entonces gracias de verdad hasta la vista Dios le pague gracias a ti me pago Don Marcos muchas gracias por haber ido con nosotros y por permitirnos estar aquí en su casa gracias ya saben yo aquí está mi hogar para que ustedes vengan a la hora que quieran ustedes aquí estamos para hacerlos gracias gracias muchas gracias Don Marcos y nosotros vamos arriba a lavar los trastes ahorita no hombre ahí lo hubieran dejado hombre no no es que para terminar el video allí ajá y aquí vamos a ir a la entonces muchas gracias oiga bueno y gracias a ustedes por el sopón que me regalaron ustedes ah y no idea suya fue ya tres gallinas al río pues no fue como una broma vamos pues ay miren le vamos a traerle este agua y este otro este Walter lo lleva ya no hay ajá la 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 olla vamos pues bueno miren que es perra si eh bueno ahorita vamos a tomar camino para abajo oigan y vamos a regresar en tres dos dos no me mentira pensaron que a cortarlo je je que moto más bonita que esta allí ay quemen en un lado oiga sus padres miren yo me metí en moto y pase por todo eso feo miren esa quebrada bien son mis cheros mis aquí son mis colegas mis hermanos loco acá van a ir del norte mi hermanazo de aquí jaja yo tengo mis hermanos ah el tío si si a ver saliste orinando allá al fondo yo creo que quizá le vamos a poner pausitas fíjate le vamos a poner pausitas ponen una cara seca y allá lo mismo vas a empezar el prometido deuda ya estamos ya llegamos vaya nos encontramos una linda zumbadora hey vos no grabamos jeje sentilo hey vos que culebro te encontramos allí va si la hubiéramos visto en los libros la hubiéramos grabado pero era por gusto grabarla le ponía la camareta y ella por otro lado con la cabeza no es si una cabezota va cerrada la otra la vimos de frente de frente se dejó ver si se atravesaba acá en el camino y este no la vio yo le dije yo le dije una culera le dio el tengarecito ese mira la beso yo no se porque a la zumbadora si le gusta andar entre los cercos si le gusta es de cerquera le gusta quedarse tendido en el camino si si y esas son largas para vos si hay que preguntarle por que le gusta la onda hay que investigar en el google investigar ella le voy a preguntar ya cuando la vea hey por que le gusta la onda a ustedes que hacen así en el camino jejeje en la zumbadora no respondió hay un amigo que le dicen zumbadora vayan entonces miren aquí vamos a lavarle los trastes bueno a las bichas le van a lavar los trastes ya se los están lavando a la niña rosa si ahora los bichos le sosa si bichos por que por ley no dame un por que y los lavo porque ustedes llevan el agua no 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 esa es una excusa solo para que nos ayude ah estoy bromeando callate vueltas estoy bromeando ah vaya pues vaya ven que solo le digo yo las cosas y ya dicen que estamos bien no porque vueltas siempre va con pesimencia venga ay vuela suave miren este poquito de agua que baja aquí es la que sustenta a muchas familias ahí para abajo la familia que amamos es la que nos está manteniendo ahorita mhm mhm este cacito de agua que baja de la rija mira esta agua afuera mas pura porque de ahí no mas nace si el agua ahí no mas nace pues si es muy pura nosotros mismos no cuidamos ese es el detalle exacto digamos las aguas que usan allá ahí las retiran para quebrar Sí, fíjate que a mí eso sí me da cólera, porque pasa eso, porque ahí arriba toda la basura y todo para el río, y todas las cosas chucas para el río, y no se ponen a pensar que hay mucha gente, de hecho hay mucha gente de abajo, que de esta agua le toca que tomar porque no cae de la agua. Fíjate que allá por donde, allá por donde los torres, fíjate que hacen unos pocitos, así lo haría el río, y yo seguido, antes como pasaba, vieras que rica el agua que nace allí. Sí, también nosotros hacíamos hacer las mostradas con el agua. Bueno, pues entonces nosotros hemos llegado al final de esta serie, espero que les haya gustado, denle enlace y compartan. Venimos a la casa de Ebre a comer sopa de gallina, ahí vean a donde quieren ustedes que vayamos a echar los otros a sopa de gallina. Ya vas a cabal, ahí vean, digan a donde, y si es posible nos patrocinan la gallina de Tindabé, pues sí. Porque allí es hablar de llevar con él, y nos agarró que aventuras flutes, casa en casa comiendo sopa de gallina, y nosotros somos locos. Sí, y vamos a ir a pescar un día para otro río, y vamos a llevar gallina para el sopa de gallina. Así como zorra que sale a pescar y si solo agarra dos, los echa el río. Ah, quiere agarrar una cangreja que me voy a bañar en la noche, me voy a bañar yo. Y una cangreja solo con una tenaza, que riada la día la dejé ir loco, porque una perdió otra tenaza en combate supongo. ¿Y vos? ¿Pero no grabaste? No grabé, no grabé, solo que la metí en una cueva especial para que la reproduzca. Cuando ya esté en Macalana, tienes que dejar evidencia, ¿no? No grabé el TikTok. La regaste. Pero para la próxima no grabo. La regaste. ¿Tienes que grabar? Bueno y Tuntum, vos. Allá estábamos. ¿Pero dónde has vuelto, vos? Tuntum. ¿Qué tal? ¿Dónde hay vos? Y después te dice que es mentira. Bueno, entonces nosotros vamos a terminar esta serie. Gracias por seguirnos. Gracias a todos los suscriptores por estar dándole like, siempre por compartir. Si ustedes no fuéramos nosotros. Si no fuéramos nada. Sí. Así que algo más que regar dijo Macalano. Seguramente, gracias a todos. Gracias. Y de nuestra página. Bueno, entonces nosotros regresamos con una nueva aventura. ¡Gracias!